La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Entonces, ahí esa ventaja. Han tenido voluntarios y voluntarias, incluso por Internet, de diferentes partes. Entonces, esa ventaja tienen. Luego, a veces, depende de qué zona, pero es frecuente que haya un cierto sentido comunitario. Yo estaba haciendo la formación en un centro, en un pueblo, que ahí estaba todo el pueblo en la charla, todo entero. Y todos a una, todas a una, que a veces en las ciudades es más difícil, digamos, de lograr. Y luego, esa intergeneracionalidad, esa enteredad entre los niños y niñas, mezclados, mezcladas, pues también tiene sus ventajas. Tratado desde las actuaciones educativas de éxito. Entonces, hoy en día, cualquier escuela rural puede estar a primer nivel mundial, siempre que aplique estas actuaciones de éxito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!